Bueno pues así es como estamos llegando aquí a nuevamente a este lugar que estamos iniciando el proyecto para poder hacerles algo mejor va Buenos días, cuidado nena Buenos días, buenos días Vamos a ver que alguien me venga a grabar aquí, ahí viene el Pimpocho o el Raulín que nos venga a apoyar aquí con la grabación de Una sorpresa las trae el muchacho hoy Va Entonces Raulín como estás? Hay calidad mira vos, aquí llegando aquí a la soledad a apoyar a la familia que ya el señor ya empezó a desarmar su casita Y pues ahí nos estaba preguntando cómo estaba y terminó en toda la noche y dice que a las 3 de la mañana se terminó de aplanar todo el terreno Para la cara Entonces el día de hoy, dónde están todos los niños que vinieron para acá? La Marcela Aquí está la Marcela Es Gimena Es la Marcela Es la Marcela Que vengan los niños Que vengan los niños Aquí está la Marcela Me gusta la alegría de la Marcela Tú ven a mi tripa mucha Mira la Kenia Mira la Kenia Ah mirate que él fue Ah si fue un poquito más chiquitita Venga un poquito más chiquitita Venga se para acá nena Entonces como bien lo había prometido Aquí con todos los niños Les traje los cereales Entonces esto es para Les traje dos cajas De las grandes Y pues bueno Estas cajas Traen bastante contenido Así es Entonces aquí para la nena Nos vamos a quitar Que ellos atrás me pusieron Mira la felicidad de la niña Enfocados ahí Bien Entonces esto es para ustedes Y también les traje leche Esto es para tomar ahorita Los vamos a servir Para todos los niños ¿Ya desayunaron? Esto es muy rico Les voy a dar ahorita Los platos Los platos Vamos a tener los platos Nosotros si querés Vaya ya sabe Como los cereales ¿Qué tiene para decir La Charlie niños? Por sus cereales Gracias Gracias por los cereales Muchas felicidades Les voy a dar cereal Ahorita a los niños Como bien yo lo había prometido Pues aquí estoy cumpliendo Dame la cajita Esa la pueden guardar Ahí donde ustedes quieren Ahorita les vamos a dar Esta leche ya viene preparada Yo tuve la idea De traer esta leche Para darles de una vez ¿Ya está? Pensé que iban a hacer No, no No, esta es para que ellos lo tengan Y es que Para la próxima vez Que tenga más tiempo Les voy a traer De la leche Que es más grande Lo que pasa es que anoche Ya llegamos bien tarde Ya llegamos como a las nueve De la noche A la jabalí Se nos salimos de aquí Bien tarde Entonces Ya no me dio tiempo Ir a las tiendas De la nueva concepción Porque ya estaban cerradas Y hoy salimos de madrugada Para este lugar ¿Va? Entonces En las tiendas Solo encontré De las bolsas pequeñas Y pues bueno Tuve la idea De traer de esta leche Líquida ya Porque Aquí pues es muy difícil Hacer fuego Y como nosotros Venimos a trabajar También ¿Va? Así es Entonces Esta es líquida Solo ya para agregarle El cereal Aquí en este lugar Vamos a echarle aquí Y la leche Ajá Raulín ¿Puedes ponerte De qué lado? De donde mejor enfoque Carmen Me da permiso Los materiales Nosotros le trajimos Traste la otra vez Ajá Ahí pues sabes Trajimos tenedores Cubiertos Fíjate que Este Allá En las tiendas De la nueva Venden Como más Variedad De cereales Venden unos paquetes Que traen Tres sabores Pero Ya no me dio tiempo Ir Pero estos son Los más tradicionales ¿Ven? Ajá Estos son los que más Se ocupan Y son de la mejor Marca que hay ¿Verdad? Porque hay De la otra marca Que no son muy buenos Pero estos Si son buenos Lo bueno sería Chale Que a la hora Que los ocupen Que además Rendí en la bolsa Para que no se vaya a poner Así todos piezas ¿Verdad? Ajá Sí Para eso Podría que explicárselos A los padres de Saúl Tuve a los papás De hoy Para que ellos Hagan ese procedimiento De amarrar la bolsa ¿Verdad? ¿Cuántos niños son? Pues Cinco Cinco ¿Cinco niños son? Sí Y el tierrito Pero el tierrito Ya lo come No puede Ajá Volvemos Sería de esto Ya no Ahí está Ajá Va Guardar eso ahí Dani Hay que amarrarla ¿Verdad? No hay que amarrarla ¿Ah? Ok Este Aquí pongáselo Aquí pongáselo Que voy a comer Aquí a este lado Vean Le traiga agua Para lavarse las manos Por favor Que se hagan Agua pura Que se laven Sus manos Primero ¿Qué parece bebe? Tiene la mano ¿Estás feliz vos, Charlie? ¿Vamos a tomar? Sí Es de que Los niños siempre Les gusta comer cereal ¿Verdad? O al menos Yo he visto Que a los niños de Sandra Les gustan comer cereal Y pues bueno Yo consideré Que a ellos también ¿Verdad? Y por eso Cuando uno no tiene Desea Porque Vamos Que nosotros Al menos Cuando estábamos Bien pequeñitos Siempre quisimos Comer cereales Pero Como Es Al buscadito Entonces No 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 Y cuando Uno comía Cereales Con leche Se sentía tan rico Así es Y antes Notaban tortillita Con leche Tortilla con leche Como Asimilando el cereal O no sé Fíjate que La tortilla con leche Yo Yo también La comí Pero No es para Asimilar el cereal Es con un buen gusto Nada más Aquí se pueden sentar Aquí se pueden sentar Ahí ya Los niños Ya están comiendo Ahí pueden ver al niño De allá Ya está comiendo Ya ve Ahí sentate ¿Está Marcela? ¿Está Marcela? ¿Está tu jugada? ¿No? Ella se llama Jimena Ah, Jimena Ah, que Marcela la chiquilla Una es Jimena Y otra es Marcela Marcela ¿Cómo se llama? Él se llama Coqui Jorge Jorge Igual que su papá Jorge Jorge, Raúl Marcela ¿Les puede comprar una vaca Y que la alimenten ahí, ve? Sí, le vamos a comprar una vaca ¿Una vaca o la vaca? ¿Te gusta? Marcela ¿Te gustan los cómflex? Sí ¿Te gusta mucho? Desde que vieron la caja Dijeron Cereal Miren, muchachas Qué feliz está la niña Comiendo de sus cómflex Esa llama bebé Y por aquí está ¿Cómo te llamas tú? Jimena Aquí está Jimena Y aquí está su hermanito también Y el otro hermanito ¿Te gustan los cómflex, Jimena? ¿Mucho? Sí Bueno, muchachas A ver qué dice la familia Los padres Ahí ¿Usted qué opina De que le hayan traído cereales A sus hijos Para que se ayunaran El día de hoy? Pues Yo lo que digo Que Sí les gustó mucho Porque de ayer Estaban con sus cereales Estaban diciendo Que querían su cereal Y mami dice Mañana temprano Vas a tomar cereal con leche Dice Sí mija Le digo Pero a ver si van a venir Sí mami Dice Van a venir Van a venir Anoche estaba soñando ella La Jimena Decía Entre sus sueños Decía Mami 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 Mi cereal No me lo quiten Dice Entre sus sueños Su cereal Entonces le digo yo a ella Sí mami Le dices Van a venir Van a venir Sí Dice Van a venir Y eso Estábamos viendo Para allá Y dice Él ya no van a venir Ah bueno Y usted que tiene Para decirle Que le trajeron Este día de hoy Yo estoy contento Este Buenos días a todos Los que nos escuchen Y los que nos miran Por ahí Este Yo estoy bien feliz Porque Aunque sea No es para mí Pero Para que haya Para mis hijos Es todo Y yo Con eso Estoy muy agradecido Y así como El que lo dio Pues este Que Dios lo bendiga Y que le da más fuerza Porque simplemente Yo no tengo Los alcances Para darle Eso a mis hijos Y muchas gracias Así es Bueno pues Ya ven Este Carlos Este tiene Un buen corazón Verdad Y pues Se le Su bolsillo Le alcanzaba Para poder comprar Estas bolsitas De complex Y la leche Entonces A él le nació Este poderlo traer Verdad Entonces creo Que hay muchas personas Así también De muy buen corazón Y pues Yo creo que Las van a seguir Apoyando Así es Saúl ¿Qué onda Pimpocho? Bueno como entonces Ya gracias a Charlie Que le dio Los cereales A los niños Y también Acá al señor Y pues Desde hoy Se da inicio A la construcción De la casa Acá de la familia Mexicana Sin embargo Recargar que todavía Falta el presupuesto Para Para terminar la casa Pero vamos a hacer El arranque Ya que el señor Tuvo la idea De trasladar Esa casita esta Para el otro lado Verdad Así es Vamos a ayudarle Y él dice Que desde las 3 de la mañana Pues a las 3 de la mañana Termino Más o menos Ahí se bañó Pero no ha dormido nada Sí A las 3 de la mañana Termine de Pasar mi Mi repasito Donde voy a Pasar mi casita Porque no Yo no quiero ya Vivir a otro lado Por lo mismo Que si van a Construir ellos Las cosas Se los roban la gente Aquí pues La verdad La gente anda atrás Lo que Lo que encuentran Pues Entonces Pero es que nosotros No nos debemos Mover A otro lugar Pues Este Yo no sé Cómo se llama El muchacho El gordo Y él ya nos había Pagado Un mes De renta Pues Hasta nos ofreció Otro mes más Pero Lamentablemente Aunque nos queremos ir Pero las cosas aquí Se van a perder Mejor estamos En que sea Con el mismo telcito Pero en otro ladito Pero estamos a vista De los De la herramienta Que van a traer Y muchas gracias Bueno Fíjate Raúl Y también acá Verán todos los chicos Que ahorita Lo que normalmente Hacemos antes De iniciar una construcción Verificar que todo el material Este Y que los patojos Coman Todos vamos a comer Ahí también Terminamos Y empezamos Vamos a terminar Vamos a ganar La pancita Ahí A trabajar Daniela está comiendo Daniela ¿Cómo estás el día de hoy? Bien Hambrieta Muchas gracias Aprovecho Gracias Ah pues Y aquí está Aquí está El Alfonso También Miren Mucha Hola Raúl ¿Cómo estamos? Está bien Calidad Mira Bueno Gracias a Dios Miramos aquí Vamos a ir a echar un taquito Antes de comenzar a trabajar Gracias a Dios Ahí sí que Madrugamos Porque venimos bien temprano Salimos casi como las 5 De la mañana Así como salgo De donde vivimos Y gracias a Dios Pues nos echaron una comidita Ahí verdad Para poder comer Y entonces Incluso hoy vino Verenice aquí A ayudarnos Y todo verdad Y a que ella Avalore como son los trabajos Acá que se hacen también Verdad Entonces Pero gracias a Dios Y gracias mucho Ahí por siempre estar Ahí pendiente de nosotros Y ver los videitos Y bueno Por este lado También está Verenice Que vino acompañada A su papá El día de hoy ¿Verdad? ¿Cómo se te sentiste El día de hoy De venirnos a apoyar Aquí en los proyectos De los mexicanos? Me siento muy contenta Por estar aquí Con los mexicanos Yo estoy viendo Que es una familia Muy pobre Y yo Más después Les voy a enseñar Les voy a dar Unas 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 Ropas Para la Niña La José María José María A ella José María Le voy a regalar Unas prendas Para que Ella se las ponga Porque yo veo Que ella Es muy pobre Y Yo me siento Muy triste Porque Ella No puede tener Cualidades Como digamos Que No tiene los recursos Para comprarse ropa Y entonces Yo le voy a regalar Unas prendas Tal vez le queden Más después Se las voy a regalar Y voy a trabajar Muy duro con ustedes Para poder Terminar la casita Bueno y con eso Despedimos muchachas Y llegamos al final De nuestro video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!